Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Comenzamos el primer partido de FUTCHAMPION con una hermosa goleada por 3 a 0 Y abandono tras un hermoso drag, el rival abandonó y veníamos 1 a 0 Comenzaron a aparecer las plantillas multicolores Esas plantillas que nos encendían la alarma de que el rival era habitual en FUTCHAMPION Y empezamos a sufrir Primer gol, segundo gol tras un pase atrás y bombazo de Naingo Y se vino el tercer gol también con un zurdazo imposible de agarrar con Sané Primera derrota y 1 a 1, tercer partido Logro empatar en el minuto 80, me pongo 2 a 2 frente a un rival Que sinceramente no era brillante pero tenía manias que me complicaron Y llegó el 3 a 2 final para el rival en tiempo extra Lo cual ya me había hecho perder los pájaros por completo Porque empezaba a sentir el problema de FUTCHAMPION Llegamos al cuarto partido y acá voy a dar el claro ejemplo de por qué FUTCHAMPION me venció Los rivales que juegan FUTCHAMPION son por demás vivos, por demás entrenados en velocidad, reflejos y experiencia absoluta Que los hace jugar mucho más rápido Pensar de una manera diferente a cualquier otro jugador que no juega a FUTCHAMPION O que está acostumbrado a FUTRAFT Así y todo hizo un gran partido, fíjense que el rival jugaba y muy muy bien de verdad Tocaba quedaba miedo, movía la pelota de lado a lado Y aún así pude terminar el partido de forma pareja Finalizándolo por un 3 a 2 final Pero quedaba el último partido, el definitorio FUTCHAMPION en sí es un modo completamente diferente a lo demás En FUTRAFT me impongo con mucha facilidad en muchos casos y finales Y acá me está costando mucho Voy a jugar un solo partido más y voy a ver cómo termina Sin importar el resultado, si gano me quedarán los 5 partidos Y con esos 5 estaría cumpliendo el reto Pero la verdad es que lo considero imposible por mi nivel en FUTCHAMPION Mi falta de práctica es clave en este punto He leído absolutamente todos los comentarios Y el que más me gustó, quiero que me lo digan en los comentarios Si no cumplía con este reto de los 7 partidos ¿Debía ser una ruleta rusa en época de TOX? Cuando estén todos los mejores Me gustó, lo acepto y lo voy a cumplir Antes de continuar no olviden romper el botón de like y suscribirse Me encantaría pasar los 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 likes Creo que es posible Y vamos a salir a cancha Bueno, deberíamos ganar acá Sin técnicos, o sea, ¿quién le da las indicaciones? No, 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 no Y el KUN es muy bueno El KUN fue el gran descubrimiento en FUTCHAMPION El gran descubrimiento en FUTCHAMPION Letal Pero FUTCHAMPION me ha ganado Siento la derrota más allá de que estoy con vida Y debo ganar absolutamente todo Siento que FUTCHAMPION me ganó ¿Viste cuando te das cuenta que el rival es malo? Pero de verdad lo digo Pero tiene una lectura, un juego diferente Un entrenamiento diferente FUTCHAMPION te hace pícaro Yo carezco de picares De picaracia, de picaresismo No sé cómo se dice Me siento derrotado por FUTCHAMPION Te lo juro, es imposible que vean este reto Es imposible Me siento como faluca a los jugadores Es malísimo Yo mucho peor Yo mucho peor Que caliente que estoy La contra de la lora Tiene una cuota de extra de calma Que genera en mi desesperación Y me está Me metió los dos goles por eso No siento lento No siento lag No siento una mierda Lo siento perfecto Cero excusa Así fue como decidí cambiar de táctica Ir en busca del partido Presión al mango Y darlo vuelta Si o si El rival no era mejor que yo Pero me estaba ganando Ay, ay, ay Ay, 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 ay No, no, pero si te digo que es malo Es malo, de verdad No te lloro ningún palo, nada ¿No ves que es malo? Es malo Yo peor Porque por algo me está ganando Cover me Go, go, go No te lloro Vale, vale, hay Es que no me da ganas de festejarlo, chicos No me da ganas de festejarlo, ¿saben por qué? Porque más allá de que termine ganando este partido Siento que FUT Champions me ganó Y no tengo más ganas de jugar Porque siento que el reto lo tengo perdido Jamás me pasó, nunca hay que abandonar Pero siento que FUT Champions me ganó, literal Me falta práctica, me falta rapidez mental Que te da este modo Y yo no lo tengo Vamos a ganárselo, si es malo, lo sabemos que es malo el pibe Me apuré ahí, me apuré Me apuré Metete más atrás ¿Y dónde está? ¡Por Dios! ¿Y dónde están los defensores, boludo? Pero por favor, qué asco que sos Nunca me pasó ni querer caretear un gol ¿Pero vos qué vieron? El miedo de mi rival completamente atrás Este juego además es tonto Porque además de que las instrucciones no funcionan Explícame por qué teniendo 90% de presión Tengo mi equipo que no presiona Quiero saber eso O sea, los quiero adelante Tengo línea defensiva 90% Ah, flaco A tu casa Go home Se lleva la pelota De verdad te digo Lo que patea mete adentro Uncito abuelo De verdad De quién, de quién Y van a ver cómo terminé el FUTCHAMPION 4 a 2 para Segunchis Estadísticas acá Partido muy parejo La verdad nada que decir 3 derrotas 2 victorias Este modo De momento no es para mí Y requiero práctica Por lo cual lo doy por perdido Primero, la verdad Un poco que por tiempo Porque se me complicó el fin de semana Y otro poco Por las pocas ganas que me dieron Estos 5 partidos que jugué Este reto está perdido Y pronto lo cumpliré